En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad, Tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad, gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir Y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir Cuando en la lucha falta la fe y el alma a veces desfallecer Cristo nos dice, siempre os daré, gracia divina, santo poder Gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir Y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir Seguimos hermanos alabando el nombre del Señor, Rey de Reyes, entonemos dos manos con todo nuestro corazón En la oscuridad estaba toda la humanidad Hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar A través de una Virgen elegiste tu nacer Y del trono descendiste a un pesebre siendo Rey Gloria al Padre nuestro Dios Gloria al Hijo el Salvador Gloria al Santo Espíritu 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 Tú me irás más allá No pensaste en el precio Te enteraste en mi lugar Gloria al Padre nuestro Dios Gloria al Hijo el Salvador Gloria al Santo Espíritu Rey de Reyes, tal y como tú Antes de amanecer Todo el cielo resonó Pues la muerte para siempre El Cordero conquistó Y en la tumba se abrió Que vacía ahora está Todas las generaciones Esperanza encontrarán Y la iglesia comenzó Por su Espíritu nació Buenas nuevas por los siglos Para toda la canción Por su sangre y por su nombre Y en el somos por la fe Jesucristo ha vencido Lo resucitó con Él Gloria al Padre nuestro Dios Gloria al Hijo el Salvador Gloria al Santo Espíritu Rey de Reyes Rey de Reyes Nadie hay como tú Rey de Reyes Nadie hay como tú Estamos cantando hermanos Ante el gran trono celestial El intercede hoy por mí Gran sacerdote es Jesús Quien para siempre vivirá Y en sus manos por su amor Mi nombre ya grabado está Y mientras el cielo esté Nadie de Él me apartará Nadie de Él me apartará Cuando he caído en tentación De sentir la condenación Entre mis ojos en Jesús Miguel y Cristo salvador Y con su muerte ya pagó Por mi maldad y libre soy Pues Dios el justo aceptó Su sacrificio hecho por mí Su sacrificio hecho por mí Y ayer el Cordero reventó Inmaculado salvador El inmutable gran yo soy El Rey de Gloria y Rey de Amor Unido a Él no moriré Pues con su sangre Pues con su sangre me cobró Segura mi alma está con Él Con Cristo Dios mi salvador Con Cristo Dios mi salvador Amén hermano Seguimos alabando el nombre del Señor Y hoy cantaremos el himno de los cielos Y vamos a así Después de este himno Tener la predicación de la palabra del Señor Nuestro pastor Jeremy Ya no le va a poder gritar mucho este día Porque no amaneció con su voz audibre Dios te bendiga pastor Estamos orando por tu salud Vamos a entonar este precioso himno Como anhelo el aire de los cielos No hay dolor y su gracia reinará No temblar al que sabró al salvarte Y al estar con Él Por la eternidad El día vendrá Al él nos mostraremos El día vendrá La muerte cesará Cara a cara está Con quien murió y resucitó Santo, santo es el Señor Toda oración que hicimos en angustia Toda canción elevada en aflicción Podremos ver Podremos ver Que al fin valió la pena Al regresar A sacar mis lágrimas El día vendrá El día vendrá Al él nos mostraremos El día vendrá La muerte cesará Cara a cara está Con quien murió y resucitó Santo, santo, santo es el Señor En ese día cuando resucitemos Lado a lado con los héroes de la fe A una voz A una voz de mil generaciones A una voz de mil generaciones Cantar digno el Cordero de Dios En ese día cuando resucitemos Por siempre reinará Por siempre reinará Cantamos Cantamos hoy con fe El himno de los cielos Con ángeles cantar Gritamos a una voz Gloria a nuestra voz Gloria a nuestra Dios Gloria a nuestro Dios Que viva eterna En el doyos Santo, santo es el Señor Cantemos hoy con fe El himno de los cielos Con ángeles cantar Gritamos a una voz Gloria a nuestro Dios, que vive en verdad en los Dios, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Amén.